Música En la comunidad Aguastara, municipio de Puerto Cabezas en la costa Caribe Norte, el buen gobierno a través del Marena, llevó a cabo el lanzamiento de la campaña nacional Juntas y Juntos Conservamos a Nuestras Tortugas Marinas para el año 2022-2023 Las comunidades se sienten satisfechas porque no estamos diciendo que no pueden consumir la tortuga Estamos diciendo que juntas y juntos la manejemos y la conservemos para que tengamos siempre a las tortugas marinas Es una comunidad que por derecho ancestral es uno de sus alimentos más importantes Para que las familias entiendan que cuánto significa para ellos poder conservar esta especie Si bien es cierto, lo manifestaban las familias, la importancia que tiene para ellos en el tema de la actividad económica Pero también están conscientes de la necesidad de trabajar de la mano junto a nuestro ministerio, junto a nuestro gobierno El objetivo de esta importante campaña es proteger y conservar estas valiosas especies marinas en peligro de extinción Para mi pueblo es un milagro porque nunca hemos visto o hemos recibido a nuestra gente como ministros Como otras autoridades competentes que nunca habían hecho, nunca habían visitado a esta comunidad Llevar más larga vida para que los niños que vienen, vienen para que ellos que entiendan, que cuiden, que nos ha, que deja perder nuestro animal Oficina de comunicación, Marena